Mientras la vida cotidiana sufre, mientras la vida cotidiana se resiente al calor del empobrecimiento y la depresión que generó el paquete de medidas con el que asumió Javier Milei, y él se entretiene viajando por el mundo entre convenciones conservadoras, conferencias magistrales que le permiten dar, porque es presidente, pero que él a veces se cree que se las permiten dar porque es un gran economista, entonces se cuelga a hablar de teoría, de filosofía y demás. Nosotros estamos presenciando cómo en cámara lenta el Congreso puede convertir en ley algo que cambia mucho más la estructura social que ese paquete de medidas inicial de la libertad avanza y que además puede ser mucho más duradero y mucho más difícil de revertir. Me refiero a dos aspectos de la ley bases, la ley ómnibus recortada, cercenada, pero todavía con muchos aspectos preocupantes, que ayer obtuvo dictamen para ser tratada en el Senado. En un ratito Gaby Vulcano nos va a contar cómo viene siendo, siempre con información muy precisa y ciniéndose a lo que se está negociando ahí en el recinto y en los despachos, bien qué es lo que cambió y qué es lo que convenció a senadores de algunas provincias que venían pidiendo básicamente guita, recursos para sus propios distritos, de poner su firma en algo que puede tener tan graves consecuencias. Pero yo quiero detenerme, como le decía, en dos aspectos. Uno, la reforma laboral. Y el otro, las privatizaciones. Lo que va a pasar si se aprueba en el Senado finalmente la semana que viene o la otra, porque no tienen los votos todavía garantizados en el recinto y es muy probable que ese tratamiento se estire un tiempo más todavía, pero lo que van a aprobar en el Senado es una autorización muy laxa para que el gobierno privatice algunas de las empresas que están todavía bajo su éjido. ¿Por qué digo todavía? Bueno, porque las empresas más rentables que tenía el Estado fueron las que se privatizaron durante los años 90 y esas no se invirtieron, no volvieron al Estado durante el kirchnerismo, salvo en los casos en los cuales sus concesionarios se fueron, abandonaron la concesión o violentaron de manera muy tremenda el servicio que le tenían que proveer a la gente. De hecho, Aguas Argentinas, que estaba en manos de los franceses y que volvió al Estado, fue una de las primeras, dejó sin obras de saneamiento y sin agua a vastas porciones de la provincia de Buenos Aires. En un momento en el que estaba creciendo, además, la trama urbana hacia distintos puntos cardinales y entonces volvió al Estado, pero las energéticas, todas las eléctricas, todas las gasíferas, las redes troncales de gas, las redes troncales de alta tensión, todo quedó en manos de los privados. ¿Qué es lo que dice el dictamen que se va a poder privatizar en caso de que se apruebe esta ley ya sin aval del Congreso? O sea, con el aval del Congreso contenido en la aprobación de esta ley. Aerolíneas Argentinas, Radio y Televisión Argentina, Enarsa e Intercargo. Intercargo es una empresa de rampa, de carga y descarga en aviones, pero que también empezó a convertirse en una pieza clave del transporte logístico aéreo, que si Argentina pudiera exportar más conocimiento, más valor agregado, podría ser un resorte estratégico para generar justamente más empleo de calidad, más valor agregado en Argentina. Intercargo tuvo su rol clave cuando garantizó la logística de los insumos médicos que venían en la pandemia, igual que aerolíneas argentinas. La pregunta que en aquel momento surgió fue qué habría pasado con los hospitales, con las clínicas, con las unidades de terapia intensiva, en caso de que Aerolíneas no hubiese podido traer los barbijos primero, las gazas después, los camisolines más tarde, los equipos respiradores después y finalmente las vacunas. ¿Qué habría pasado? Bueno, quizás nos habrían choreado parte de esas vituallas, porque era lo que pasaba en ese momento. Los países se choreaban entre sí, de hecho había que hacer logística distinta para hacer escala en lugares amigos, porque todos esos bienes, insumos críticos, habían sido declarados vitales para cada país y se podían expropiar de solo pisar su territorio. Bueno, la problemática de ver solamente el costado fiscal, el costo que tiene Aerolíneas Argentinas para un estado que se está achicando, bueno, es esa, perder de vista lo estratégico. Hay gente en puntos muy remotos del país, como el Calafate, por ejemplo, que votó a Milei convencida de que iba a mejorar la economía, pero que de repente se puede encontrar con que en los meses de invierno, en los que no hay turismo en el Calafate porque es demasiado frío el lugar como para ir a visitar el glaciar, no haya vuelos diarios. Entonces tengan que esperar dos o tres días para venirse a Buenos Aires si tienen una emergencia, salvo que tengan un avión privado, por supuesto, o como usa mi ley, el avión de presidencia de la Nación, que dicho sea de paso también usaba Cristina para ir al Calafate o a Santa Cruz. Pero, claro, el hecho de no tener ese vuelo diario a mucha gente en distintos lugares del país se le va a convertir en una realidad, porque Aerolíneas de hecho garantiza esa conectividad aún cuando sea pérdida, que es lo que durante mucho tiempo cuestionó la oposición, que generaba la aerolínea de bandera. Que se puede administrar mejor, que puede generar más rentabilidad, que puede compensar ese costo de correr rutas no rentables con otras cosas que no hace, por supuesto que se puede. Pero acá lo que se está probando es directamente venderla o cerrarla, ¿ok? Se está probando privatizarla de una. Lo mismo con Radio y Televisión Argentina, que habían dicho algunos senadores de distintas provincias que no iban a permitir. Bueno, ahora lo firmaron y dicen que en todo caso lo discutimos en el recinto. Lo que pasa es que en esos lugares a donde no hay otro corresponsal que informe lo que está pasando ahí que el de Radio Nacional, o que el de Telam, pero el de Telam ya dejó de estar porque ya la cerraron. Claro, no van a tener posibilidades de que se sepa lo que pasa ahí en el resto del país. Telam no está cerrada, está dispensado el personal, está ahí, pero está claro lo que quieren hacer en términos de aislamiento. Ahora, hay otras empresas, además de estas que mencioné, que pueden pasar a manos privadas o ser concesionadas. Son cinco, además de las que mencioné. Una es AISA, la que les decía que se reestatizó cuando los franceses, que eran unos mafiosos, unos franceses mafiosos que después fueron condenados en Francia por mafia posta, literal, aprietes y demás. Ahora la quieren privatizar de vuelta. ¿Quién va a agarrar AISA? ¿A quién le va a resultar rentable expandir la red sanitaria de un lugar tan abigarrado como el área metropolitana de Buenos Aires? Con datos que queremos, probablemente otro mafioso. O alguien que vaya a sacarle guita y chuparle subsidios al Estado y dar un peor servicio. Porque de eso venimos. Igual que en el caso de Aerolíneas, que por supuesto podría ser administrada mejor por otro privado que no sea los gallegos de Marsans o de Iberia que la desplumaron malamente mientras la administraron, pero que la verdad son nuestra única experiencia de administración privada en Aerolíneas. También habilita la privatización de Belgrano Cargas y de Sofse, que es la sociedad que opera los trenes. Claro, los trenes hasta hace seis meses andaban bien. Es difícil decir esto porque siempre dicen, eh, no, defendés al gobierno anterior de chorros corruptos, de ineficaces, ineficientes que llevaron la inflación al 150%. Todo eso es verdad. Había corruptos en el gobierno anterior, algunos que se quedaron en este. Otros que fueron muy ineficientes, muy malos ministros, como Massa, que terminó con una inflación del 150%. Ahora está más. Pero además de todo eso, pasaba que los trenes andaban bien. Vos mirabas la aplicación y te decías a qué hora llegabas y llegabas ahora. Y después llegaba a destino más o menos en el tiempo previsto. A diferencia de lo que pasa hoy, que anda a 30 kilómetros por hora, o a diferencia de lo que viene pasando en estos seis meses, que cada vez se deteriora más el servicio. Quieren también privatizar Correo Argentino, que deja en manos del sector privado un negocio que le estaba empezando a disputar. Porque Correo había sacado un sistema de paquetes, de carga, para competirle a un mercado libre que usó a Correo Argentino para expandirse, además de usar a sus propios repartidores, durante muchísimos años, durante estos últimos 20 años. Claro, ahora está Galperín pensando en dar un paso más en diversificar su negocio. Y Correo le puede resultar o un competidor incómodo al que correr, o una linda pieza como para incorporar a su dominó. Y también está Corredores Viales. Corredores Viales es una empresa que se generó para traer los ramales, las rutas que se fueron reestatizando porque los privados no las mantenían. O sea, la sola existencia de Corredores Viales es una prueba de que los privados son malos haciendo gestión de rutas, porque terminan después pidiéndole el Estado que haga las obras, como pasa en la Panamericana, y ellos se quedan con el peaje. Claro, Dietrich, que le dio a los concesionarios de Panamericana y de Autopistas del Oeste 12 años más de concesión sin licitar, está ahí a punto de volver al gobierno de la mano de Federico Sturzenegger. Y ahí están las privatizaciones que habilita esta ley de un plumazo. Lo mismo la reforma laboral. La reforma laboral, según Luis Campos, el analista legal y laboral de la CTA es más regresiva todavía de la que había aprobado diputados. ¿Por qué? Bueno, porque habilita la deslaboralización, deslaboralización, así se dice, es una palabra difícil, perdónenme, que implica básicamente legalizar el reemplazo de trabajadores en relación de dependencia por monotributistas, por factureros. Hoy pasa que hay un montón de empresas en las que la gente factura en vez de laburar en relación de dependencia. Pero esto pasa en abierto fraude a la ley y con mucho riesgo para los empleadores. Bueno, ahora lo habilitarían legalizar. ¿Se generaría más empleo con esto? No, lo más probable es que sean los mismos, solo que con menos derechos y con menos posibilidades de reclamar lo suyo porque la ley ahora lo habilita. Lo mismo con el... Bueno, esto obviamente la consecuencia que tiene es que no hay vacaciones pagas, no hay aguinaldo, no hay licencia de ningún tipo, no se puede hacer sindicato, no hay convenios colectivos. O sea, es volver a principios del siglo XX como quisiera mi ley, pero en materia de regulaciones laborales, sin lo bueno, digamos. Volver a principios del siglo XX en términos de explotación, de que los anarquistas pelearan por las ocho horas de jornada laboral tirando tiros. Bueno, esta precarización, esta deslaboralización ya viene ocurriendo, no es de mi ley, no es nueva. Pero lo que hace esta reforma es plasmarla en el papel, es plasmarla en una ley. Y es el centro de la agenda de los estudios laborales de los patrones desde hace muchos años, muchos años. Bueno, con esto ya hay un primer ariete a favor de los patrones en contra de los laburantes que se habilitaría si se aprueba la ley base, pero a eso se suma lo del trabajador independiente con colaboradores, que hablamos con Luis Campos cuando vino, que en el dictamen del Senado se pasó de 5 a 3, cambió eso, pero que sigue siendo grave, porque cualquiera que quiera tener un kiosco y decir que son sus colaboradores en vez de sus empleados, bueno, chau vacaciones, chau guinaldo, chau todo para ese pibe que atiende el kiosco. Me podrán decir de vuelta, ese pibe ya no tiene esos derechos. Bueno, ahora lo que se hace es legalizar que no los tenga, lo cual va a ser obviamente que no los tenga ninguno más. Lo que va a pasar es que van a migrar del régimen tradicional al régimen flexible todos los que tengan, aunque sean pocos, esas garantías. Es el problema de discutir un montón de cosas a la vez. Es lo antidemocrático en sí de una ley ómnibus. Y es lo choto que puede ocurrir a partir de ahora si de un plumazo en el Congreso le dan vía libre a un Milley mucho más débil que cuando asumió, que demostró ya mucha impericia en lo económico, pero que insiste en, de un plumazo, cambiar todas estas cosas.